Cuando se ha vivido tanto como yo, conoces historias muy raras, historias de monstruitos pesados, historias de monstruos que se creen personas, historias de personas que luchan con monstruos e historias de personas que luchan con personas. Pero la historia más rara de todas es la de un joven que era hijo de una momia y nieto del propio Dacula, el rey, y era mitad momia, mitad vampiro y mitad pringao. Esta es su historia y la historia de esa terrible noche de Halloween es la historia de Superpuño. Superpuño Está bien, Drácula, ya va. Deja el cimbre en paz. ¡Truco o trato! Largo, Drácula no necesita seguro médico, Drácula, es inmortal. No somos vendedores de seguro... No somos vendedores de seguro, somos lo de truco o trato. Yo soy una bruja macabra. Yo soy de la Inquisición Española. Quemamos brujas. Yo siento haberme apuntado a esto. Y yo soy Drácula, tío, rey de los vampiros de la vieja escuela. Deja que te diga todos los motivos por los que no eres Drácula. Drácula no es un pringao. Y no es un imbécil. Drácula no lleva esas capas de cuellos tan ridículos desde el 82. Drácula es un mujeriego. Te aseguro que no le ha dominado una mujer gruñona en toda su vida. Drácula, Drácula, vuelve aquí y frótale los pies a esta abuela. Os voy, cariño. Tomad y dejad en paz a Drácula. Gracias, abuelo. ¿Nos ha dado monedas? Las monedas son la peor golosina del mundo. ¿Por qué las monedas no son golosinas, idiota? ¡Ay! Ahora me explico mi visita anual a urgencias por Halloween. Bueno, yo ya tengo bastantes golosinas por hoy. Vamos, calavera. ¡Ay! ¡Tanto trabajo y tan poco resultado! Yo también me voy a casa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hoy es Halloween! Espera, Mandy. ¡Hoy es noche de Halloween! ¡Tú eres una joven mandona y yo soy un joven mitad momia mitad vampiro! Pronto seremos adultos y ya no podremos tener más noches como estas. Los días de nuestras vidas son como arena en el reloj de las horas. Irwin, he olvidado decirte que en la Inquisición Española también quemamos vampiros. Vale, me voy a casa. ¡Adiós! ¿Y quién necesita a esa gente, tío? Puedo pedir golosinas yo solito. Exterminación de espectros. ¡Druco! ¿Eres un fantasma? ¿Un hombre lobo? ¡No, no, no! ¡Soy yo, Irwin! ¿Eres una bruja? ¡Escúpelo, boca de mármol! ¡Soy yo, Irwin! ¡Soy un vampiro y pido truco o trato! ¡Vampiro! ¡Estate quieto para que te clave esta estaca de madera en la cabeza! ¡No soy un vampiro de verdad! ¡Oh! ¡Un vampiro imaginario, eh! ¡En ese caso usaré el martillo y la estaca imaginario! ¡No, espera! ¡Soy un niño! ¡Me he vestido así por Halloween, tío! ¡Feliz Halloween! ¡Ese niño es un freaky! ¡Muy bien! ¡Sigue con lo tuyo! ¡No te perderé de vista! ¡Ese tipo está como una cabra! ¡Mira esto, Fred! ¡Si como comino las azules, mi telaraña se vuelve azul! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Soy un aspersor! ¡Oye! ¡Déjame probar! ¡Eso es! ¡Empuja más! ¡Y tus telarañas salgan azules también! ¡Así que! ¡Largo! ¡Aquí no hay golosindas! ¡Como no! ¡Estás pisando mis lechos de flores premiadas en el concurso! Primer premio. ¡Lo siento, tío! ¡No! ¡No lo sientas! ¡Será el de mi césped! ¡Y deje a pedir golosinas a otra parte! ¡Vale! ¡Jolín, tío! ¡He fracasado! ¡Hola! ¡Has mirado! ¡Está bien! ¡Me voy a casa! ¡No! ¡Ríndete! ¡No te puedes salvar! ¡Ríndete! ¡No te sirve luchar! ¡Lanta el puño hacia el cielo! ¡Vete a casa y sin llorar! ¡Ríndete ya! ¡Ahhh! ¡Jolín, tío, tío! ¡Jolín, tío! ¡Necesito tu ayuda! ¿Has dicho que necesitas mi ayuda? ¡Sí! ¡Necesito tu ayuda! ¡Ay, madre! ¡Es la primera vez que oigo eso! me siento como una celebridad porque necesitan mi ayuda tú eres una chica popular y yo solo soy un humilde pringao puedes ascender esto es una emergencia pringao aceptaré ayuda de cualquiera y de todos si tienes a cualquiera para qué quieres a todos tú eres todos supongo que eres cualquiera me gusta pensar que algún día seré alguien entonces tú eres exactamente lo que busco me contigo desde aquella casa regalan chocolatinas hay los grandes enteros pero me da mucho miedo acercarme creo que está embrujada déjamelo a mí dulce doncella esto es trabajo de hombres y ozaron en mi nombre muchas cosas incluso que veas en la cara no lijó al principio no te encanta ¡Lleva! 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 ¡Monstruos golosina del submundo al ataque! ¡Michi, tenemos que salir de aquí! ¿Por qué? ¿Sabes, Fred? Creo que eso no son telarañas. ¡No! ¡Golosinas! ¡Alto! Los otros conejitos de azúcar me llamaban Blanto. ¿Te lo imaginas, Perkins? No, señor. La gente lleva años cazando golosinas en Halloween. Pero esta noche, las golosinas cazan a la gente. La gente lleva años cazando golosinas en Halloween. Pero esta noche, las golosinas cazan a la gente. Me parece que no. Al menos por mi reloj. Este reloj me lo dio mi madre. Que en paz descanse. ¡Soldados golosina! ¡Destruida este bufón! ¡Jaos! 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 ¡Mami! ¡Mami! ¡Jaos! ¿Me estás fingiendo saber que estoy muerta? Porque tienes 48 años y sigues viviendo con tu mami, ¿verdad? ¡No, mami! ¡Ja, ja, 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 ja! De acuerdo, sea bueno jugando ¡Sí, mami! Estoy bien ¡Masa de rectitud total! ¡Morirá! ¡Morirá! ¡Yahú! ¡Dien jugadores! ¡Idiotas! ¡Utilizad los rifles de sobra! ¡Mintios en apuros, tío! ¡Juego a discreción! ¡De húbalo! ¡Deja mancha! ¡No! ¡Mis margaritas moradas! ¡Largaos ahora mismo de mi jardín! ¡Chocolates de mierda! ¡Nunca creí que diría esto! ¡Pero bravo, señor Skull! ¡Tú has arruinado mis preciosas rosas! ¡Te quemco la idea de los rifles de soda! ¡No hacen nada! ¡Eso no es cierto del todo! ¡Me han dejado la ropa pegajosa! ¡Seguro que me sale un eczema! ¡Ah! ¡No tengo más opción! ¡Que luchar! ¡Cernudo! ¡Ya basta! ¡Yo me rindo! ¡Rindo! ¡Me rindo! ¡Basta! ¡Fuera de mi sexo! ¡Apa! ¡Buen trabajo, raro de un solo ojo! ¡Bilón! ¡Los hoyos de la artillería! ¡Aparece hoy que el resultado es un confitero! ¡Empilla refuertos a la tropa, Perkins! ¡Que baisa! ¡Venga ya! ¡Tengo un bonito de estrellos que alcanzar y agitar! ¡Seguro que no os esperabais a esto, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡No! 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 ¡Es cierto, Fred! ¡Son los mejores fuegos artificiales que ha habido! ¡Maza de rectitud total! ¡Con que quieres superarme, eh, tío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora voy a llevarte al submundo! ¡La abuela dice que no puedo ir al submundo solo! ¡Necesito ayuda! ¡Llevo! ¡Lleva la policía! ¡Disparad catapultas de helado! ¡Socorno! ¡Que alguien nos traiga plátanos! ¿Sabes una cosa, Fred? Sí, sé de dónde vienen los niños Muy bien Pero me refería a que creo que en Halloween no hay fuegos artificiales De hecho, creo que Joss Delgado y Scar necesitan ayuda Mi madre me ha dicho que los niños crecen en los árboles Joss Delgado, no necesita tu calidad, criatura ¡Plátano de justicia! Amor, odio Yo creo que deberíamos ayudarles Vale, pero antes escucha cómo deletreo mi nombre Lo sé deletrear muy bien Bueno, vale F R E D F R E D B U R G G E No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es una R R, Fred's Fred Burger, sí Me gustan las merulezas Mira, se escapa Parece otra victoria para Joss Delgado No importa quién gane, sino lo que nos hemos divertido Y los daños a la propiedad son mínimos Pues no me gustaría ver cómo son los máximos daños a la propiedad Bueno, puesto que no hay cabos sueltos que atrar, me voy a casa a terminar mi novela ¿Me estás escribiendo una novela? No Me la estoy comiendo Guerra y paz Una novela dura Espera, espera, tío Necesito ayuda Primero estaba pidiendo golosinas con mis amigos y me abandonaron Y luego vino Mindy y me dice que me necesita para... ¡Y todo iba de mierda! ¡Y luego aparece un carejo de azúcar! ¡Ay, me voy a movir! ¡Yo no he estado allí! ¡Y quiero mi manta! Creo que debe de ser de Portugal Espera, yo hable de mí, llorón O sea, todo algo a lo mejor que es tan durad Y me voy a irmejiendo todo al mismo tiempo ¡Y del formindi! ¡Y el vórtice! ¡Y soy un gallina, tío! Vale, dice que hay una chica de su colegio que suele ser muy cruel Pero que hoy le he pedido ayuda y luego un conejo de azúcar se la ha llevado al submundo Y ahora debemos ayudarle a salvarle porque él es muy cobarde para hacerlo solo ¡No podemos salvar la autoestima de este muchacho! Pero quizás sí podamos salvar a esa chica Yo voy a entrar en ese vórtice Oh, era ese vórtice ¡Ay, cositas que giran! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Todos los vehículos están destruidos! ¡Cogeremos mi coche! ¡Vaya! ¿Por qué no lo conduces nunca? ¡Jos Delgado! No conduce con marchas ¡Oh, no! Yo tampoco sé conducir así ¡Yo puedo hacerlo! ¡Despierta, Jai! ¡Despierta, Jai! ¡Despierta, Jai! ¡Vienen a por ti! ¡Vienen a por ti! ¡Despierta! ¡Vienen a por ti! ¡Te van a coger! ¡Oh, buga, buga, buga! ¡Arriba, dormilón! ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién viene a por mí? Nadie, bobo, pero he visto que la gente se despierta mucho más deprisa si le dices esas cosas. Tenías una pesadilla. Yo tuve una pesadilla hace 60 años y nunca se terminó. ¿Entonces todo ha sido un mal sueño? Creía que a mí había quedado solo y habían secuestrado a Mindy y las golosinas y habían apoderado del barrio y yo lloraba como un bebé. Sí, Irwin, todo ha sido un sueño terrible, terrible. Menos lo de las golosinas apoderándose del barrio y lo de la niña secuestrada. Y lo de quedarte solo. Y has llorado como un bebé. Chico, ¿cómo has llorado? Pero la realidad es peor que un mal sueño. Se han abierto portales al submundo por todo el planeta. El mundo está inmerso en el caos. La buena noticia es que hay una presidenta nueva que ha restaurado el orden en gran parte de la Tierra. ¡Es una buena noticia, tío! Sí, la mala noticia es que han secuestrado a la presidenta y se la han llevado al submundo. ¡Esto no puede ir a peor! Vamos a ir al submundo para salvar a tu amiga y para rescatar a la presidenta. ¡Ya ha ido al peor! Y cuando digo vamos, me refiero a Irwin y a mí. Irwin. ¿A mí? Sí. Todavía no sorprendo por qué no podía ir otro. ¿Por qué, Iván? ¡Irwin! Como sea, tú eres el único aparte de mí que no eres un monstruo. ¿Y qué tienen de malo los monstruos? Pues por si no te has fijado, los monstruos se han apoderado del planeta y no imaginas el daño que me causaron los monstruos a mí. ¡No! Oye, oye, los monstruos te cortaron la mano, el pie y te pincharon en el ojo. No, mi mamá me dijo que no corriera con tijeras. Hay lecciones que tienes que aprender en tus carnes. Esos monstruos me hicieron algo peor. Mucho peor. Tal vez no todos sean malos. Sí, claro. Y tal vez los limones crezcan en los árboles. No. El chico se viene conmigo y se acabó. Necesito a alguien en quien confiar para que haga de cebo. Y el chico es el único de aquí que no es un monstruo. ¿Ah, chico? Sí. Un momento. Yo no soy un monstruo. Lo sé. Pero no me fío de los raros de un solo ojo. Vamos, chico. Los vampiros no reflejan su imagen. No se sabe qué encontraremos en ese pozo. Y si muero, os prohíbo que toquéis mis cosas. Entendido, Josh. ¿Preparado, Irmuth? Me llamo Irwini. ¡Boo! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Hos! ¡He visto antes una joya igual! ¡Creo que el portal sale de ella! ¡Una bruja! ¡Una bruja con gases! ¡No respires! ¡Ha usado pedos adormecedores! Pronto todos los guapos de la superficie seréis devorados por las mismas golosinas que perseguís. ¡Y no quedará nada excepto fealdad! ¡Y ya volveré a ser la persona más hermosa del mundo! ¿Me envíe? ¡Soy Bambán, idiota! ¡Oh, sencillamente maravilloso! ¿Y ahora qué se supone que haremos? ¿Qué podemos hacer? ¡Oye, oye! ¡Podemos cerrar los ojos y dar vueltas hasta que nos caigamos al suelo! ¡Ah! ¡Madura de una vez! ¡Me ponéis enfermo! ¡En serio! ¡A ver cuándo crezáis! ¡Esto no es un simple juego infantil! ¡Por muy estupidiota que parezca! ¡Unos monstruos de golosinas se están apoderando del mundo! ¡No! ¿Este hombre es muy cruel? Pero puede que tengas razón. Tal vez deberíamos madurar. Yo ya soy mayor para conducir, así que estoy creciendo. Y he aprendido de los adultos que siempre hay que hacer lo que debes. El señor Scar dice que no solo es nuestra responsabilidad rescatar a Josia Irwin, sino que es nuestro deber como jóvenes adultos. ¿A qué esperamos? ¡Caquito! Estamos perdidos. Pero no temas, Urkel, antes de que se coman nuestra piel haré que esos monstruos lo paguen. Es el trabajo de Jos Delgado, hacer que los monstruos lo paguen. ¡Me llamo Irwin, tío! ¡Perú! ¡He dicho que me llamo Irwin, no Urkel, Irmufnir, Juanita! ¡Una vez fui tu ayudante con Billy y Mandy! ¿Por qué no te acuerdas de mí, tío? Mi memoria ya no es lo que era. Antes era un unicornio. ¡Y, Mandy! ¿Cómo haces esto? No puedes destruir a la raza humana solo porque tú seas una bruja fea y asquerosa. Si yo no puedo ser hermosa, nadie puede serlo. Y así no se te ocurra hablar, me he pringao. ¿Quieres saber por qué tengo este aspecto? Pues es por tu culpa. ¡Bambam me ha dicho que eres mitad momia y mitad vampiro! ¿Recuerdas el lápiz que me prestaste el mes pasado? Pues resulta que tu lápiz espeluznante estaba cubierto de espeluznantes piojos de momia. Los piojos de momia me pasaron la maldición de la momia y por eso me volví verde, fea y asquerosa. ¡Lo que nos trae hasta este momento! ¿Y va en una momia vampiro? ¡Imposible! Así que me mentiste dos veces cuando dijiste que no eres un monstruo. ¡Lo siento! ¡No me pareció importante! Pues a mí me importa. Me importa. Mucho. ¡Autocañón! Gas de pedos adormecedores. ¡Bambam encierra a estos fracasados en la torre! Yo debo arreglarme el pelo antes del ritual. Perdona, en la torre está la presidenta y necesitamos al chico. Pero voy a librarme del señor Delgado de una vez por todas. Para siempre. ¡Eh! ¿Lo de una vez por todas no incluye ya lo de para siempre? Oh, perdona. ¿Pero esto es un examen? ¡No! ¡Socorro! ¡Auxilio, por favor! ¡La policía de la gramática viene a por mí! ¡Oh! ¡Ayúdeme, señor Irwin! ¡No quería sacar malas notas! ¡Oh! ¿Y se puede saber qué hace un conejo de azúcar en un especial de Halloween? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo se Irwin están atrapados en el submundo y no sé cómo llegar allí? ¡No debí intentarlo! ¡Sabía que no podría hacer esto! ¡No puedo afrontar tanta responsabilidad! ¡Pero ahora soy un adulto y no tengo elección! Bueno, ahora que eres adulto vas a necesitar un líder. ¿Cómo va a pensar un adulto sin un líder? No podría decidir lo que tiene que ver en la televisión y lo que debe cenar. Pero da la casualidad de que yo soy un líder. ¡No! Mi padre no escucha a nadie y yo tampoco lo haré. Esta es mi responsabilidad. Tiene que haber un modo de ir al submundo y rescatarlos. ¡Eh! ¡He hecho una obra de arte! ¡Venid a verla! ¡Tachán! ¡French Fred Burger! ¡Sí! Superpuño, superpuño, superpuño. Proyecto artístico interesante. Eso es decir muy poco. ¿Qué es superpuño? ¡Oh, mira! Superpuño combate el mal y sus amigos también. Y viven en un volcán. Y este es el Capitán Manly. Es el jefe y tiene músculos. Y deletrea su nombre muy bien. Y este es el amigo del Capitán Manly, Jimmy. Y una vez fueron a comprar helado a la feria. Y este es araña, Joey. Y es una araña. ¿Y? Este es el señor Pantalón Gruñón y su amigo malo, el raro de un solo ojo. ¡Ese no se parece nada a mí! ¿Por qué no eres tú? Es el raro de un solo ojo. ¿Quién es ese? Ah, ese es Ernie. Es un cangrejo espacial. Pero también es científico. Y juntos derrotan a todos los monstruos malos. Fin. Sí. Superpuño, Superpuño. ¿Superpuño? Vaya puñado de tonterías infantiloides. Fred, eres un genio. ¿Es qué? Superpuño es la respuesta a todo. Puede limpiar esto, señor Scar, para que Joslovia limpio cuando vuelva. Sí. Vamos a jugar a Superpuño. No soy una asistente. Agárrate bien, hijo. Estúpido elefante verde. ¡Dame la gas! Eh, Mindy, porque ya no se refleja mi imagen. A lo mejor es porque eres aún más feo que yo. Sencillo, pringao. Porque tus poderes de vampiromomia están empezando a manifestarse. Las fuerzas dentro de tu cuerpo son antiguas, diabólicas y poderosas. No tengas miedo y deja que salgan. Cuando esta manzana de caramelo se pudra, también lo hará tu alma. Tus poderes estarán a tope y tú serás un monstruo para siempre. ¡Eh, yo quiero seguir siendo un pringao! Únete a nosotros con tus piojos de momia y mi ejército de golosinas. ¡Podrán me gobernar el mundo entero! ¡Jamás me uniré a vosotros! ¡No quiero ser un monstruo! ¡Jos me matará si soy un monstruo! Pues yo creo que se calmará en cuanto tome su chocolate caliente. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué día tan hermoso para un picnic! Creo que nunca he sido más feliz. Muy bien gafado, cielo. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¡Bueno, hostilgado! Es la última oportunidad de suplicar por tu vida antes de que te gozamos en chocolate como un pago en acción de gracias. Por favor, dile de mi parte a esa basura llena de gusanos que no le daré ese placer jamás. Vale, dice que te diga que eres una basura llena de gusanos... ¡Sí, ya lo he oído! Bueno, ¿tú lo has elegido, fracasado? Supongo que no estarás aquí para ver cómo Irwin, yo y los demás monstruos nos apoderamos del mundo. Pero antes de que mueras en chocolate, te permitiré ver mi creación. ¡Mis come, perigüeyos! Hoy es noche de Halloween, los niños van de aquí a allí. ¡Es tu lucha! ¡Vas por lucha! Lo sé yo, la tierra es para mí. Pongo azúcar, terrana un hermoso, mugre sangre y mucho hedor. Meto el dedo en mi nariz, moco de bruja, de primón. Los niños antes, con sus disfraces, al monstruo real querían enterrar. Pero en Halloween hoy, no hay más dulce sueño que darles. Ya van los pequeños, come perigüeyos, come perigüeyos, come perigüeyos. Dentro de mi caldero, las burbujas veo aparecen. ¡Yay, yay, lo macabro transforma en lo que debía ser! Con pimienta y carbón, bigote de Merlín, de chullescazón. En mis pelos miraré, con mis piojos te asustaré. Los niños antes, con sus disfraces, al monstruo real querían enterrar. Pero en Halloween hoy, no hay más dulce sueño que darles. ¡Cantan los pequeños, come perigüeyos, come perigüeyos, come perigüeyos! ¡A la cuchara! ¡Soy genial! ¡Eres un monstruo! Es la hora, señor Delgado. Está bien, tenemos trabajo. Perkins, sumérgelo. ¡A la orden! Oye, Perkins, ¿por qué no nos hemos puesto fuertes como esos otros? Bueno, supongo que es porque no estamos en esa niebla mágica. Creo que hay que estar dentro de ella. Pues vaya, a mí nunca me ocurre nada bueno. Sí, este día no puede empeorar más. ¡Detereos! ¡No podéis hacer eso! Se gana la vida cazando monstruos, chico. Él te haría lo mismo. ¡Pero es mi único modelo viril, tío! ¿Y quién va a detenerme? ¿Tú, Dracu tonto? Me da la sensación de que conozco de algo a ese conejo de azúcar. Pero tenía sombrero. A lo mejor es que estoy pensando en mi malvado padrastro. ¡Te quiero! ¡Qué gusto! Un poco más abajo. Más abajo. Está bien. ¿Quién quiere la primera paliza? Nueces, menta. ¡No te acerques a mí, pringao! ¡Y va en serio! ¡Venga, esclavos! ¡Destruidlos! ¡Bueno, se acabó! ¡Estoy harto de que me insultéis! ¡Nadie me quiere, pero eso no me importa, porque yo tampoco os quiero a vosotros! ¡Ajá! ¡A partir de ahora, los poderes de la oscuridad hablarán por mí! ¡Me las vais a pagar! Es más poderoso de lo que nunca habría imaginado. Yo sé de dónde vienen los niños. ¡Cógelo! ¡Hola, hola! ¡Quiero hacer barras paralelas! ¡Perdón, culpa mía! ¡Frena para que puedan entrar en el tanque, araña descerebrada! ¡Agárrate! ¡Hirwin, vámonos! ¡Espera! ¡La presidenta está encerrada en la torre! ¡Voy a rescatar a la presidenta! ¡Señora presidenta, he venido a liberarla! ¡Deme la mano! ¡Aparta esa manaza de mi cara! ¡Yo muerto! ¡Eres tonto, Irwin! ¡Teg y bocas de bando! ¡Eres un monstruo y siempre serás un monstruo! ¡Mira quien habla en la nariz de pepino! ¡Aaah! ¡Hagrocarayos! ¡Aaah! ¡Caray! ¿Qué come este chico? ¿Olas de bolas? ¡A de volar, wey! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Ahora me acuerdo! ¡Me acuerdo de ti! ¡Llevabas un sombrero! ¡Pero no puede ser! ¡Nos atacan con bolas de caramelo! ¡Agarraos fuerte! ¡Os sacaré de aquí! ¡Malditos! ¡Se largan y se llevan a la de presidenta! ¡Olvídala! ¡No la necesitamos! ¡Estoy seguro de que encontrarás a otro para descargar tu rabia! ¡Bergis! ¡Jarvis! ¡Estáis despedidos! Cuando esta manzana de caramelo se pudra, también lo hará tu alma. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Es imposible! Mira Irwin, he tejido uniformes de superpuño para todos con sedo de araña. No sabes cuántas gominolas azules he tenido que comer. ¡Ah! ¡Gracias! ¿Qué es superpuño? Espera, superpuño es... Es un... ¡Aquí está! ¡La última defensa de la humanidad es un puño! ¡Superpuño! ¡Los de superpuño no echamos una mano a los malos! ¡Les damos con el puño! Lo escribí yo, pero la idea fue de Fred. ¡Sí! Y el señor es que ha revisado las faltas. Vuelve al preescolar de arañas, anda. También he tejido uno grande para ti, hijos. Yo nunca, nunca llevaré el mismo uniforme que un monstruo juro por la tumba de mi difunta madre que no lo haré nunca. ¿Cos? Sí, sí, perdona mami, lo olvidé. ¡Estoy hasta aquí de monstruos! Así que dejadme en paz, engendros. Eso también va por ti, mirón de manzanas. ¡Oh, bueno! Eso ha sido muy maduro. ¡Ey, Irwin! ¿Qué ha pasado antes ahí? ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡Genial! Por un momento me preocupaba que pudiera haber alguna tragedia épica. Vale, ¿quién quiere pan de plátano? ¡Mola! Caballeros, y uso el término a la ligera. Ha sido larga la noche de Halloween y no ha terminado aún. No llamaré servicio de inteligencia la información que habéis recogido, idiotas. Pero ahora sabemos que Mindy piensa regresar a la superficie con sus conepedigüeños. Y sabemos que atacará de nuevo antes de que amanezca. ¿Y eso cómo lo sabes? Señor Scar, ¿sabe por qué los niños piden dulces en Halloween? Estoy casi seguro de que lo hacen para molestarme. La historia de truco o trato solo se puede encontrar en los tomos prohibidos del conocimiento antiguo. Como el confiteronomicón. Una breve historia de truco o trato. O el primer Halloween de los gallitos. ¡Jolín! Estos libros concuerdan en que los niños han protegido el mundo pidiendo truco o trato la noche de Halloween. Que es cuando aparecen los malos espíritus. Pero esta noche no lidiamos con espíritus o fantasmas normales. Los monstruos golosina han espantado la única protección del mundo. Los niños que piden dulces. Por eso ordeno que Superpuño pida truco o trato esta noche. ¡Bobadas! Tú también, Delgado. Yo no formo parte de Superpuño. Pues desde ahora sí. Iréis al laboratorio a ver a C. C y B son mis científicos locos. Alto secreto. Un presidente necesita eso. Ellos tienen algo para vosotros. Ah, olvídalo. ¡Llamadme C! Mi trabajo es equipararos con material apropiado para pedir truco o trato. Él es mi ayudante de laboratorio. ¡Ve! ¡Eureka! ¡Hola! Me gustan los peperillos fritos. Ahora, si entráis en el disfrazador, podremos empezar ya. El disfrazador os transformará por arte de magia en terroríficos monstruos del submundo. ¡Seréis auténticas bestias! Cuando accione la palanca, puede que sintáis el impulso de arrancaros la cara. Por favor, no lo hagáis. Muy bien. Cuando cuente tres. ¿Qué pasa, C? Yo no doy miedo. Lo dirás tú, chico. ¡No, no! Tengo un invento que quiero compartir. Mujar tu ropa interior en grasa de bacon no es un invento. Ya, no. No es eso. Es el lanzagolosinas. Solo tiene un disparo. Pero puedo garantizar que ese disparo único destruirá cualquier clase de golosina. Galle obstático. Tomad. También necesitáis estas bolsas para las golosinas. Oye, ¿están cubiertas con algún tipo de veneno antigolosinas? No, son almohadones viejos de Billy. ¡El pollo de mi cumpleaños! ¡Me gusta el pollo! Truco o trato. Huele mi zapato. Dame golosines y no un silbato. Truco o trato. El dulce es grato. Que no se lo coma. El gato, gato, gato. ¡Venga ya! ¡Venga ya! Truco o trato. Esto no creo. Yo ni siquiera leo. Connix. Mira esto. El Dow Jones cae 50 puntos. Pero el Nasdaq se recupera con fuerza. ¿Y qué significa eso? No tengo ni idea. ¿Dónde está Scar? Pues creo que necesitaba hacer. Muy bien. Aquí estoy. Y haré lo que sea por largarme de su perpuño. Aunque eso implique traición. Tú, amigo mío. No sabes nada en absoluto de traiciones. Truco o trato. Ya te lo dije. Drácula no se comió a tu gato. Un momento. ¿Por qué no vas vestido de Drácula? Drácula ya no da miedo. No. No es eso. Es solo que no quiero ser un vampiro. Hijo, lo que necesitas es tener orgullo de vampiro. Nadie te tomará en serio hasta que te conviertas en un semi-murciélago y aterrorices a un pueblo de Europa. Tienes que aceptar lo que eres, chico. Encontrar tu propio estilo. Ser lo que tuvieras ser. A menos que sea algo raro. Gracias, abuelo. Pero lo del truco o trato... Ah, no, no. Drácula ya te dio unas monedillas. Los demás sois muy mayores para pedir. Sabía que esto de truco o trato era perder el tiempo. ¿Qué hacemos ahora, tío? No vamos a hacer nada. Vosotros los monstruos y el raro de un solo ojo. Podéis hacer lo que os pida vuestra mente enferma. Pero Jos Delgado hará lo que mejor se le da a hacer a Jos Delgado. ¡Aplastad a todos los monstruos que vea! ¡Y lo hará solo! No debéis preocuparos. Os dejaré para el final. ¿Y qué pasa con Superpuño? Ahora ya. No hay Superpuño. Jos tiene razón. Lo de truco o trato es para bebés. Y yo no soy un bebé, soy un adulto. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Yo quiero pedirte un contrato! ¡No! Yo tengo que ir a lavarme el pelo. ¡No, no, 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 no! Nada de golosidas. Es la ley. Buenas noches, señor. Fracasado, para ser más exactos. Oye, soy una muerte ocupada. ¿Qué quieres? Solo soy una princesita que reparte manzanas de caramelo. ¿Quiere una manzana de caramelo? Puede que a la presidenta le apetezca comer una. ¿Una manzana de caramelo? Pues no sé. Podría atragantarse y yo busco algo más seguro. Ya está. ¿Tienes dos? ¡Habrá cababra! ¡Hecho! Gracias, princesita. No, gracias a ti, amigo. ¡Lelo! ¡Fuera de mi poche, pequeño centro! ¡Largo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Fred, Fred Burger, no! ¡Capitán Malin, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, ha sido un Halloween horroroso! ¿Quieres que juguemos? ¡No, no me apetece jugar! ¡Eso es lo que pasa! ¡Que nadie quiere jugar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Seguro que en este baúl de Hoos hay algo con lo que podemos jugar. Veamos, ¿qué te parece? ¡No! ¡La vieja mano de Hoos! ¡No! ¿Quieres que te lea el futuro? ¿A qué quieres jugar? ¡Eh! ¿De dónde has sacado eso? Me gustan las manzanas de caramelo. ¡No te comas eso, Fred! Cuando esta manzana de caramelo se pudra, también lo hará tu alma. ¡Y serás un monstruo para siempre! ¡No me gustan las manzanas de caramelo! ¡Una de esas gemas extrañas está podrida! ¡Oh! ¡Es un trampa, tío! ¡Jeff! ¡Jeff! ¡Creo que Mindy está usando estas gemas sobrenaturales en distintos lugares usando caramelos y... ¿Qué llevas puesto? ¿Eh? ¡Oh! Estos trapos viejos son... Pañales de adultos, porque soy un adulto. Un adulto con un pelo precioso. ¡Oh! ¡Felicidades! Pero Mindy intenta apoderarse del mundo, esta vez de verdad, escondiendo estas gemas vórtice dentro de manzanas de caramelo. ¿Manzanas de caramelo? ¡Claro! ¡Nadie come manzanas de caramelo! ¡Son muy pegajosas! Deberíamos decírselo a un adulto. ¡Yo soy un adulto! ¡No! ¡Tenemos que encontrar a Hoos! ¡Eh, señor! ¿Qué está haciendo? Estoy en una misión sedienta de sangre y destrucción, muchacho. Pues tal vez una manzana de caramelo la de las vitaminas extra que necesito para aplastar los cráneos de sus enemigos. Dicen que una manzana al día mantiene a los monstruos en la lejanía. Gracias, Johnny Appleseed. Bueno, ¿esa era la última manzana de caramelo? Misión cumplida, Bambam. ¡He podido repartirlas todas! ¡Justo a tiempo, además! ¡Tu disfraz mágico está desapareciendo! ¡Maldita nariz! ¡Punto no necesitaré disfraces! ¡Eso es cierto! Ya tenemos una manzana de caramelo en todos los campamentos humanos. ¡Así que podemos empezar la invasión! ¡Empecemos de una vez! ¡Es el momento de activar los chimpancés, foco! La cucaracha, la cucaracha, quiero comer remolacha. La cucaracha, la cucaracha, te quiero y me encanta ver películas de robots. ¡Sí! ¡Habrá el bárbaro! ¡Hos está ahí abajo! ¡Tengo que ayudarle! ¡Hirwin, espera! ¡No olvides el calzoncillo que te tejí! ¡Ay, estos niños! ¡Bambam! ¡Bambam! ¡Toma eso! ¡Y tu propia madre podrá reconocerte cuando yo acabe contigo! ¡Bambam! ¡Vengo a quedarte! ¡No necesito tu ayuda, monstruo! ¡Oh, mis rizos pelirrojos! ¡Eh, jugad bien, chicos! ¡Eh, suéltame! ¡Eso es lo que yo llamo chocolate suizo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Digo! ¡Te he dicho que no necesito tu ayuda! ¡Maldito, no te lo hablo! ¡No! 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 ¡Cogerlo! ¿Eh? ¡Dejad que esos fracasados se destruyan entre sí! ¡Irwin! ¡Hos! ¡Pelarse está mal! ¡Si de verdad queréis golpear algo, id a por el araño y a por el pato verde! ¡Cojamos al araño y al pato! ¡Esto no tiene gracia! ¡Yo creía que esto de Halloween era divertido! ¡Lo sé! ¡Yo creía que madurar era divertido! ¡Pero lo único que hacen los adultos es preocuparse y luchar! ¡Luchar! 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 ¿Te prefieres jugar, Jeff? Bueno, supongo que sí. ¿A qué quieres jugar? ¿A qué te gusta jugar a ti? ¡Luchar! 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 Con los conces más tontas disfrutábamos ¡Sí! ¡Pero en ser mayores las dejábamos! ¡Sí! ¡Yo era pequeño y ya soy mayor! ¡Sí! Estar en ese grupo es obrumador ¿Pero quiza este que va a hacer? Oye, ¿y qué tal si dejáramos de crecer? ¿En serio se puede hacer eso? 麼ou, sí ¡Ponte así el pantalón! Y en el trasero un sombrero ¡Salta en el edridón! ¡No ordenes el ropero! ¡La ciudad hay que pintar! ¡No! ¡Hay que ir a jugar! ¡Yo no quiero crecer! ¡No! ¡No! ¡Así que no queréis crecer! ¡Pues yo procuraré que se cumpla vuestro deseo! ¡Aguacate canadérico! ¡No! ¡Está bien! ¡Ahora me obligas! ¡Me obligas a destruirte de verdad! ¡Ahora me obligas! ¡Dejame! ¡Aceíte de lárgate! ¡No! ¿Te he hecho una mano? ¡Mano! ¡Vaya! ¿Quién iba a saber que ahí había un taladro? ¡Vaya! ¡Eso es lo que yo llamo desarmar, tío! ¡Muy bien, peli! ¡Dirwin, muévete! ¡Piso mojado, imbécil! ¡Chuches! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Qué buenos! ¡Pero qué indigestas! ¡Pero qué más! ¡Eh, chico! Lo... Lo siento. Es que cuando era un crío como tú todas las noches cuando me acostaba, salía un monstruo de mi armario. Prohibido el paso. Me dio tanto miedo que estuve meándome en la cama durante años. Desde entonces, odio a todos los monstruos que veo. Pero tú, me has salvado la vida. Supongo que hay monstruos buenos a pesar de todo. Y yo supongo que aunque me confierta en monstruo, eso no significa que tenga que actuar como tal. Supongo que aunque sea fía, no tengo derecho a pagarlo con el reino del mundo. ¡He sido una auténtica bruja! Y yo supongo que aunque esté creciendo, eso no implica que deba ser responsable. Y yo supongo... 11. ¡Jura, de verdad que no volveré a intentar destruir el mundo! Desde ahora me limitaré a lo que sé hacer. Arruinar la vida social de los pringaos. Bueno, yo diría que para eso tienes un don. Además, eso de conquistar el mundo fue idea de Bambam. Me dijo que me ayudaría a vengarme de Irwin por convertirme en fea. Si yo conseguía que Irwin tocara una gema mágica, cuando Irwin tocara la primera gema con sus poderes de momio vampiro, Bambam podría transferir la energía a muchas otras gemas. Luego, disfrazada de mí misma de guapa, intenté ayudar a Bambam a atraerte el submundo para acabar contigo. Bueno, mirándolo bien, resulta un poco malvado. Pero supongo que tendréis que conformaros con un simple lo siento. Yo no guardo el colorado. ¡No siento las piernas! Sabía que eras demasiado fracasada para seguir el plan hasta el final, Mindy. Por eso me hice con un pequeño seguro. ¡Hola, puño fracaso! ¡Eres un conejo malo! ¡Nos has robado al raro de un solo ojo! ¡Y has usado mis poderes para abrir portales al submundo! Soy más malo de lo que pensáis. También fui yo el que convirtió a Mindy en bruja, poniéndole un gusano de bruja en el pelo. Los piojos de momia no existen. Y luego te utilicé para llegar hasta Irwin. ¡Oh, y yo fui el monstruo que atormentó la infancia de Horst Delgado! Si mis motas y órganos no estuvieron aplastados, te daría una patada en el culo. Pero eso no es todo. También fui yo el causante de que al padre de Jeff le den miedo a las arañas. ¡Eres un bestia! ¡Mi Fred Fredburger! Fui yo el que te cerró los colmillos mientras dormías. Y ahora voy a dejar que vuestro propio amigo os cueza en chocolate caliente. Almirante Scar, cuando usted quiera. Será un gran plaza. ¡Señor Scar! ¡Scar, ¿qué haces? ¡Teníamos un trato! Decidme a mí que no sé nada de traiciones. ¡Me estoy derritiendo, traidor! ¡El azúcar y el chocolate se funden rápido! ¡Vaya mundo! ¿Qué os he hecho yo a vosotros? ¿Estás bien, Josh? No. ¡Soy una ganta doble! ¡Seguro que me dan la medalla por esto! ¿Qué crees que qué? ¡Buen trabajo, chaval! ¡Buen trabajo! ¡Disculpe! ¡No hay chocolate en la mía! ¡Felicidades por tu honorable mención! ¡En el concurso infantil de Miss Ensville! Vamos, ¿no hay una medalla para Drácula? Se acabaron las medallas, pero tengo un regalo muy especial para ti. ¿Una moneda? ¡Drácula cree que las monedas son la peor golosina del mundo! ¡Oh, mira! ¡Ay, que algún idiota se ha dejado un agujero abierto que va desde el submundo hasta la superficie! ¡Eso es genial, tío Robobocos! ¡Sí! ¡Ahora finalmente podré destruir el sol usando mi magia viscosa! ¡Caray, tío! ¿No tienes miedo de que intenten detenerte? ¡Tengo una legión entera de calamares diabólicos a mis órdenes! ¡Tendrán que ser muy valientes o muy estúpidos para intentar detenerme! ¡O ambas cosas! Si vienen monstruos en Malplan Y buenos héroes necesitas ya Esos superamigos cerca están Y Superpuño te salvará Es por cada O sí, O sí, O sí, O sí, O sí, O sí Super, super Super, 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 super puño Super, super, super puño Super, 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 super puño Super puño Te salvará S1 o sí, O sí, o sí, O sí, O sí, O sí, O sí Super puño ¡Super Puño! ¡Venga, esclavos, destruyos! ¡Ya, ya, ya las golosinas te machacarán! ¡Ya, ya, ya las golosinas te machacarán! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Caño estático! ¿Super Puño es la respuesta a todo? ¡Super Puño, sí! ¡Tanto trabajo y tan poco resultado! ¡Suscríbete al canal!